¡Muy bienvenido! Estamos en Trujillo y esta es la semifinal por los 64 mil soles. Team Adrianito vs Kalberg Company. Team Adrianito vs Kalberg Company. ¡Muy bienvenido! Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar, con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar. El corazón viene del son y la rumba, y de eso no hay discusión. Mi banda suena potente, con un sonido amarrado. Con la banana se nace, por eso tú ten cuidado. ¡Muy bienvenido! 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 Pongan atención señores, que la fiesta va a empezar Con ese swing que yo traigo, tú te vas a contagiar Párense ya de su silla, ven a la pista bailar Oye como dice el coro, no se te vaya a olvidar Tenga cuidado, que ese corito que traigo si tiene tu papo Tenga cuidado, que ahora tenga cuidado Que ese corito que traigo si tiene tu papo Escucha lo que te traigo, que viene del corazón Viene del son y la rumba, y de eso no hay discusión Mi banda suena potente, con un sonido amarrado Con la manana se nace, por eso tú ten cuidado Tengan cuidado con mi banda, tengan cuidado Que ese corito que traigo si tiene tu papo Tengan cuidado señores, que se pueden contagiar Con este ritmo mi hermano, no dejarás de bailar Tengan cuidado con mi banda, tengan cuidado Pero que ten cuidado Que ese corito que traigo si tiene tu papo Pero que mira, ten cuidado Pero que mira, ten cuidado Oye camina de frente, no me camines de lao Con el mambo Cuidadito pues, que se te pega el tumba Que se te pega el tumba Cuidado, si no quieres contar gente Solo mantente alejado Cuidado, cuidado Ay cuidado Te vengo velado Cuidado, tu no fuiste pa' la escuela No te hagas el guillao Cuidado, no seas de carao Avanza a la final Es por Adriano No teβα No te va a ir . Peña, que loco, monstrua de repente No te va a ir En el mir El mir